Pese a la derrota ante América, Raúl, dedos, López confió en que los Diablos siguen adaptándose a la idea de Nacho Ambriz y estarán peleando los primeros puestos. Aunque la derrota ante América en la fecha 3 no deja de doler, Raúl, dedos, López consideró que los Diablos siguen adaptándose a la idea del director técnico Ignacio Ambriz, por lo que es seguro que responderán a la expectativa que se ha formado en torno al equipo y estarán peleando los primeros lugares de la competencia. El equipo se ve mejor cada día. Me gustó mucho, sobre todo los primeros minutos. Te salimos a jugar a tu por tú con América allá, no nos esperamos. Nosotros hicimos nuestro juego, tratamos de tener la pelota y la tuvimos desde el primer minuto. Tuvimos llegada. Ochoa sacó una muy buena a Navarro. Creo que el equipo viene mejorando. Se viene adaptando con 8 refuerzos nuevos que son de mucha calidad y nos están ayudando mucho a tener un mejor equipo y el equipo se está adaptando muy bien a la idea de Nacho, dijo. D2, López añadió que es positivo que se espere mucho de Toluca, por la llegada de refuerzos, porque sabemos que tenemos buen grupo para pelear grandes cosas, pero hay que ir paso a paso. No hemos ganado más, llevamos 3 partidos y 2 triunfos. Dolió mucho ya perder en la jornada 3, el empate nos hubiera gustado por la situación, pero vamos a seguir mejorando partido a partido, vamos a ir peleando los primeros puestos. La idea es terminar en los primeros 4, pasar a cuartos de final e ir peleando paso a paso para pelear por el título. La reflexión que deja la derrota ante América es que, tenemos que ser más fuertes defensivamente, no recibir gol. Hemos hablado de que tenemos muy buen equipo ofensivamente, pero si mantenemos el 0 atrás vamos a ser mucho mejor equipo, tener ese orden y creo que el esfuerzo fue muy bueno. Nada que reprochar de eso, solo hay que mejorar esos detalles de no recibir gol e intentar estar más concentrados para evitar sufrir expulsiones. Ahora Toluca tendrá varios días antes de recibir a Santos, el 23 de julio próximo, y es un tiempo que deberán aprovechar para estar bien preparados y volver a mostrarse fuertes en casa. Viene bien porque después de enfrentar a Santos vienen partidos muy pegados, viene una semana que vamos a estar fuera para visitas a León y Juárez, no vamos a regresar a Toluca. Va a ser un mes con mucha carga de partidos, tenemos que estar bien físicamente para no tener lesiones y que el equipo llegue bien. Ante Santos, vamos a jugar en casa, tenemos que ser fuertes como lo hicimos el primer tiempo contra Atlas, que estuvimos muy ofensivos, siempre buscamos el área rival. No nos conformamos ni con el 1 a 0, ni el 2 a 0, buscamos. Después de eso tuvimos un par que Camilo sacó muy bien, ese es el Toluca que queremos ver de local y de visita. También contra América empezamos así los primeros minutos, siendo ofensivos. Creo que vamos a intentar eso, vamos a tener varios días entonces vienen bien estos días para trabajar mucho en esos aspectos, concluyó. Por otro lado Thiago Bouhulpi es reventado por, comerse, el gol en el América vs Toluca. Fans de los Diablos e hinchas brasileños se mofaron del guardameta tras el gol de Richard Sánchez. De manera increíble, aficionados de los Diablos Rojos del Toluca y algunos hinchas brasileños se mofaron del guardameta del equipo escarlata. Thiago Bouhulpi, debido al gol recibido en el partido de la jornada 3 de la apertura 2022 de la Liga MX en contra de las Águilas del Club América. Un auténtico riflazo del paraguayo Richard Sánchez. Con el calor de la derrota, aficionados choriceros aseguraron que el meta brasileño pudo haber hecho algo más en el disparo de Bouhulpi, pues a su juicio hizo un mal recorrido a la hora de intentar atajar el disparo del americanista. La anotación de Sánchez cayó al minuto 93 en el último suspiro del partido que terminó con derrota de 1 a 0 para los Diablos, quienes perdieron el invicto en este torneo. Sorprenden burlas de hinchas brasileños. A la par de las críticas recibidas por fans del Toluca FC, en redes sociales surgieron algunas burlas de fans brasileños, quienes se mofaron de Bouhulpi por seguir recibiendo golazos después de salir del Sao Paulo. Incluso hubo quienes profesaron insultos para el guardameta, llamándolo, Bosta Bouhulpi.